Hoy vengo con un vídeo que es puro salseo, entonces si no te interesa, fuera del vídeo. Hoy vengo a hablaros de una de las historias de amor y amistad más intensas entre dos de las mejores antropólogas de la historia. De hecho, me estoy leyendo ahora un libro de Ruth Benedict, El frisante muy la espada. Bueno, sí, no me lo había leído, lo siento. ¿Es pecado? Pues sí, pero lo que no entiendo es por qué en la carrera no me hicieron leer este libro. Otro día hablaremos de eso, pero muy bueno, por cierto, ya hablaré del libro porque aparte del salseo también está bien hablar de cosas serias, pero para que veáis que no solo me interesa su vida amorosa y personal, que también. Bien, ¿cómo empezó esto? ¿Cómo me vino a mí esta idea de hablar de estas dos personas que son lo mejor? O sea, además, una cosa, ¿por qué los antropólogos siempre acabamos con otros antropólogos? Y si me incluyo en ese grupo, ya hablaremos otro día de esto, pero hoy no, el salseo no es sobre mí, lo siento. Si a alguien le interesa, pues ya lo contaré en otro vídeo. Pero, de hecho, se ve que una de las carreras con más endogamia, para quien no lo sepa, es la endogamia, es cuando te juntas con personas de tu mismo grupo. O sea, es una de las carreras donde más estudiantes acaban juntos entre sí. Pero ese es otro tema, y lo vamos a dejar ahí, aparcado en un rincón, que también es muy interesante. Pero bueno, hoy venimos a hablar de Ruth Benedict y Margaret Mead. Mi obsesión por estas dos antropólogas viene porque ayer descubrí un libro que se llama Como yo los veía, una memoria de Margaret Mead y Gregory Bettson. Está escrito por Mary Catherine Bettson. Si veis que miro para allí, es para leer lo que tengo apuntado, porque no quiero olvidar ni decir nada mal de esta historia. ¿Quién es esta mujer? Y por qué escribió un libro sobre Margaret Mead y Gregory Bettson. Gregory Bettson también era antropólogo y fue el marido de Margaret Mead. Y la persona que ha escrito este libro fue su hija. O sea, a mí cuando vi eso me petó la cabeza. Porque además su hija también es antropóloga. O sea, es que aquí es una familia todos antropólogos, todos antropólogos. O sea, ¿por qué? Margaret Mead tenía obsesión con los antropólogos. De hecho se casó con dos, estuvo con Ruth Benedict, su hija es antropóloga. Pero puede haber más antropólogos en una sola familia, en un solo grupo. Su hija escribió un libro sobre sus padres y eso me parece muy inquietante. Y a la vez necesito leer ese libro sí o sí. Cuando me lo lea ya os digo qué me ha parecido. Para ponernos un poco en contexto, por si no sabéis quién es Margaret Mead, fue una antropóloga norteamericana que revolucionó la antropología y escribió libros sobre estudios que había hecho como adolescencia, sexo y cultura en Samoa o sexo y temperamento en tres sociedades primitivas. Fueron estudios que lo petaron, literalmente. Además fue la precursora en usar la palabra género, que fue más tarde, como ya sabemos, utilizada en estudios feministas. Y a pesar de toda su carrera profesional, su vida personal también es muy interesante. ¿Por qué? Esta mujer estuvo casada tres veces. Voy a leer con quién. Luther Crisman fue su primer marido. Y después se casó con dos antropólogos. Primero con Reo Fortun y luego con Gregory Bateson, con quien tuvo esa hija que escribió ese libro. Pero la parte que nos interesa aquí es su relación con Ruth Benedict. Y Ruth Benedict también fue una antropóloga norteamericana muy importante. Escribió libros como El cristal, Temo y la espada, que me estoy leyendo yo, o El hombre y la cultura. Las dos se conocieron porque Margaret Mead trabajaba en la Universidad de Colombia y Ruth Benedict era la ayudante del antropólogo Franz Boas, que también, o sea, es una eminencia de ese señor. Entonces se conocieron allí, en la universidad. Por cierto, Ruth Benedict también estaba casada con Stanley Benedict, pero no era feliz en su matrimonio, se sentía incompleta. Y en cuanto consiguió trabajar en la universidad y tuvo estabilidad económica, se divorció de su marido. Pero, ¿cómo se dio que realmente tuvieron una relación más allá de la amistad? Pues, en el libro de la hija de Margaret Mead, ella misma explica que sí que tuvieron una relación más allá de la amistad, pero no duró para siempre, aunque su amistad sí lo hizo. De hecho, como ya he dicho, Margaret Mead estuvo casada tres veces, o sea que mucho tiempo tampoco tenía, y Ruth Benedict se enamoró de una estudiante de medicina en los años 30, llamada Natalie Raymond, con quien vivió hasta el año 1938. Pero después conoció a la que sería su compañera ya de por vida, que era Ruth Valentine, era psicóloga, y básicamente vivió con ella ya el resto de su vida. Y Mead pasó los últimos años de su vida con también la antropóloga, o sea, esta mujer tenía obsesión con los antropólogos, Rhoda Metraux, con quien vivió desde el año 1955 hasta que murió. A pesar de que su relación no fue una relación estable, su amistad sí lo fue, como ya he dicho, y volvieron a trabajar juntas en el año 1951 en el proyecto de investigación en culturas contemporáneas de la Universidad de Columbia. De hecho, la pareja de Ruth Benedict también trabajaba en su proyecto, o sea que eso demuestra que tenía una amistad sincera, honesta, es que me parece preciosa su relación, de verdad lo digo. O sea, además para los tiempos que eran, es que es muy fuerte que pudieran tener ese tipo de relación y tener una reputación profesional tan grande, o sea, me parecen mujeres increíbles. Aparte de esto, he encontrado dos libros que nos permiten entender mucho mejor la relación que tuvieron. Uno se llama An Anthropologist at Work y es la colaboración entre Ruth Benedict y Margaret Mead. Básicamente, Margaret Mead cogió textos que había escrito Ruth Benedict a lo largo de toda su vida y les dio forma. En el libro se incluyen cartas entre ellas dos, también correspondencia con Franz Boas, que fue, como ya he dicho, su profesor, su tutor, su mentor. También incluye poemas de Eduard Sapir y anotaciones y reflexiones que hacía Ruth Benedict a lo largo de sus trabajos. Pero Margaret Mead añadió un poco del contexto cultural de la época, el trabajo y la vida de Ruth Benedict para darle forma a esos textos. O sea que este libro es como un conjunto que nos ayuda a entender mejor la vida y cómo veía Ruth Benedict y entendía el mundo, básicamente. Me parece muy guay y también me lo quiero leer. Pero esta historia no se queda solo ahí, sino que hay un libro que recoge todas las cartas que se escribieron Margaret Mead y Ruth Benedict y se llama To Cherish the Life of the World. Y si queréis, bueno, si queréis no, es que lo voy a hacer. Os voy a leer una parte de estas cartas porque me parecen, pues, salseo. Que es lo que hemos venido a buscar aquí. Así que, allá voy. Ahora voy a leer un trozo de una carta que escribió Margaret Mead y Ruth Benedict después de años de haberla conocido ya. Y dice, pensarás que ostentara la suerte el decir eso, pero yo lo tomo como una garantía de algo que siempre había dudado, la permanencia de la pasión. Y es que un simple movimiento de tu cabeza, una inflexión al alzar de tu voz, tienen tanto poder hoy como hace cuatro años. Así, contigo tengo ganas de envejecer en lugar de miedo, porque me diste una fe que nunca pensé que tendría en la perdurabilidad de la pasión. O sea, what? En plan, es como lo más bonito que te puede decir alguien. Es como muy antropológico, muy... Es que me encanta su relación, me quiero leer todas las cartas, obviamente, porque es que me parece como tan bonito. También he de decir una cosa que me parece como un poco feo. Y, bueno, ese morbo que tenemos las personas. Eso de publicar las cartas de alguien, porque realmente eso no fue pensado para que fuera publicado, sino que tú estás escribiendo con una persona. Es como si dentro de 50 años publicaran los whatsapps que le he escrito yo a una amiga o a mi pareja. Lo veo un poquito rozando el límite de lo ético, pero a la vez cumple eso que queremos las personas, que es, bueno, que nos gusta el salseo, básicamente. Y, obviamente, yo ese libro no lo voy a leer, ¿cómo no? Porque, hipócrita, pues sí soy, pero precioso, es que me parece precioso. Y luego voy a leer la última frase que me parece ya, vamos, lo más. y la escribió también Margaret Mead pocos meses antes de que Ruth Benedict muriera y le dijo siempre te he querido y me doy cuenta de lo desierta que habría sido mi vida sin ti. En fin, o sea, es que es como la expresión de amor más pura, más... me parece una amistad preciosa, una historia de amor preciosa. Espero que os haya gustado tanto como a mí y, bueno, es que... shocker estoy con esta historia de amor. Cuando me lea los libros y queréis que haga un vídeo sobre qué me han parecido o sobre lo que sea, me lo podéis dejar en comentarios. Cualquier aportación me parece, pues, bienvenida. Y, ¿qué opináis vosotros sobre esta relación? ¿Qué opináis sobre que los antropólogos siempre acaben con otros antropólogos? Y, bueno, pues eso. Muchas gracias por verme. Espero que os haya gustado este vídeo que ha sido un poco diferente. Pero, bueno, si os ha gustado le podéis dar a like, dejad un comentario con vuestras ideas y nos vemos muy pronto. Para quien no las conozca, las dos son norteamericanas. Bueno, eran. Están muertas. ¡Suscríbete! Y los amigos no les hagan. ¡Suscríbete!